Con lo que me encuentro, a ver, es una especie de como una como bicicleta, pero obviamente sin nada, solamente con ruedas y las luces para que vean alegrito porque está todo tan oscuro que no lo van a poder ver. Mira qué lindo. Y con eso se puede movilizar, como un patín. Acá hay otro. A ver, mira. Cada cosa que inventan y con eso se puede movilizar, pero hay que tener un poco de equilibrio. Bueno, vamos a ver. A ver, tiene que tener un poco de equilibrio. A ver, tiene que tener un poco de equilibrio. ¿Eh? ¡Guau! Mira. Ahí había otra. ¡Guau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.